No, y muchas veces para las obras, a veces, bueno, no, 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 el cupo para mujeres es limitado, ¿no? Pero lo que hemos visto es que hay bastante... Claro, usted nos indica que no se ha presentado para el puesto de un economista. En todo caso, ¿tendría todavía tiempo las personas que quisieran presentar esta información? Sí, lo sortearíamos para el próximo miércoles. El próximo miércoles el señor alcalde ha convocado a un nuevo sorteo, ya seguro que en estos días van a llegar requerimientos y el próximo miércoles vamos a tener un nuevo sorteo. ¿El día de hoy cuántas plazas quedaron disponibles? Bueno, el de economista, el de economista y topógrafo, ¿no? Para la próxima semana, entonces, ¿hay nuevas ofertas? Va a haber nuevas ofertas. Hay cinco proyectos de obra que, bueno, ya hemos contratado a los residentes de obra y, bueno, una vez que se contrata el residente, empiezan los requerimientos del personal. ¿Dónde podrían dejar sus documentos, entonces, las personas que decidieron? Claro, eso sí, más bien, quienes participan de los sorteos son personas que han presentado su solicitud y oportunidad de trabajo por mesa de partes de la municipalidad y donde han adjuntado su currículum documentado, ¿ya? Porque tenemos que certificar el bueno que cumple con el perfil. Para el próximo sorteo, ¿hasta cuánto tienen de este tiempo para presentar su fecha? Hasta el día martes, porque el miércoles, sí, hasta el día martes, cuatro de la tarde, que es el horario de atención, ¿no? Mesa de partes. Ahora, usted como jefe personal nos indica de que va a haber más proyectos. En todo caso, ¿hay personas que deberían prepararse desde ahora con sus documentos? Claro, quienes tengan necesidad de trabajo, tienen que hacerlo. ¿Cómo qué puestos necesitarían principalmente? Bueno, mayormente lo que tenemos, bueno, demanda es en oferta, ¿no? En lo que es obreros, personal obrero, construcción civil, bueno, más que todo ahora que, bueno, ya se aplica según lo impuesto por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, ya les es aplicable lo que es el régimen de construcción civil. ¿En todo caso límites de edad para las personas de construcción civil? Bueno, en el sector público 70 años, ¿no? Máximo. Personas con mayor edad no pueden, en varones. Mujeres 65. ¿Y el próximo sorteo será el mismo? ¿A qué hora más o menos se tiene programado? Mayormente, vamos a sortear a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero si le vamos a comunicarlo, si no por el área personal, por la oficina de sugerencia personal, bueno, vamos a poner en comunicación. Bien, está bien. Muchas gracias. Claro. Señor Wilson, el día de hoy, ¿cuántas personas han participado en este sorteo y dentro de ellas cuántos han salido sorteados, no? O sea... Bueno, por lo que se ha visto, han sido casi 200 personas. Bueno, las que hemos contratado han sido algo de 20 personas aproximadamente, ¿no? Hemos sorteado obreros, hemos sorteado también una secretaria, asistente administrativo. Hemos sorteado un ingeniero civil, ¿no? Y, bueno, operarios carpinteros, oficial carpintero, peones, maestro de obra. Pero, ¿ellos cuándo ya estarían iniciando su labor, su trabajo? En esta semana ellos ya deben de coordinar con los residentes de obra, ¿no? Quienes ya están designados y, bueno, ellos van a hacer los requerimientos que corresponden, ¿no? Lo que es la revisión médica, la inducción y, bueno, ya empiezan ya. No, entiendo que el primero de marzo ya están iniciando actividades, sí, dentro de la obra. Claro. Claro.